...de ocho años. Un informe especial. ¿Escuchás? Sí. En este momento va saliendo el Nelson Sauceda, ahí pasamos con Nelson. Vamos con Nelson Sorto. Nelson, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, compañero del control principal de Hable Comabla Televisión Digital. En este momento ya sale en... Hay vehículos que han salido en este momento donde llevan al comisionado general Leonel Sauceda y su señora esposa. Ya han salido escoltados por dos patrullas de la policía militar del orden público y van rumbo al Fuerte Cabañas ante un juez con jurisdicción nacional con competencia territorial. Como ustedes en este momento, ya a esta hora de la tarde, cuando han autorizado su salida, las... Bueno, en este momento aquí hay el recorrido que se hace con la salida del comisionado general de policía don Leonel Sauceda Guiferro, después de varias horas que estuvo aquí en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en el sector de Comayagüela. Este movimiento pues lo ha estado visitando en todo este proceso su abogado defensor, el señor César Bonilla, así como otro cuerpo de apoderados legales que han estado en esta comitiva acompañando a Leonel Sauceda desde el momento de su captura hoy en horas de la mañana. Este... Este... Esta presencia ante un juez de jurisdicción nacional será rápida porque esa es la primera audiencia, después van a fijar el día de la audiencia ya para la presentación de todas las pruebas correspondientes en su contra. Pero como decía el abogado defensor Liceo Eduardo Maldonado, ellos no entienden por qué hoy le presentan este requerimiento fiscal si ellos han estado presentando todas las pruebas a bici por haber desde el 2016 cuando se hizo la denuncia, que le hicieron la denuncia y todo este proceso pues se vino llevando, presentando todas las pruebas al Ministerio Público, todo lo que pedía el Ministerio Público, los fiscales que llevaban, los investigadores que llevaban el caso, pues ellos lo fueron evacuando punto por punto, punto por punto. Finalmente lo sorprende cuando el día de hoy pues se hace el allanamiento en su vivienda y la captura de los esposos Sauceda Estrada. Así es que en breves minutos estará llegando ya este vehículo donde en su interior va el comisionado general Leonel Sauceda que el pasado 30 de enero fue ascendido al comisionado general después de todo un proceso de trabajo que había realizado y que esto nos supone que no hubo conexión, que no hubo algunos informes que hayan solicitado a los entes investigadores del Estado porque si hubiese sido así pues el Ministerio Público les hubiera, les hubiese informado de esta investigación que se hacía. Pero bueno, este ya es algo que ya pasó. Vamos a preguntarle a nuestro compañero Nelson Sorto hacia dónde se dirige la caravana donde llevan detenido al comisionado Leonel Sauceda y a su esposa. ¿Hacia dónde van en este instante todas las patrullas? ¿Hacia dónde lo conducen, Nelson? En este momento vamos subiendo el puente de niveles justo frente al Seguro Social del Barrio La Granja, el licenciado Ardo Maldonado y se conduce el fuerte cabaña, está instalado el juez de jurisdicción nacional y donde será la audiencia de declaración de imputado que se hará en los próximos minutos. Esta audiencia va a ser rápida, como decía el abogado César Bonilla en horas de la mañana, licenciado. Este es el recorrido por todo el sector del Barrio La Granja, el Boulevard Comunidad Económica Europea rumbo al Fuerte Cabañas. Bueno, lo dejamos, estamos con dos señales en vivo, lo dejamos para que se agarre bien el compañero Nelson Sorto, el equipo que va ahí, van hacia el Fuerte Cabañas, esto queda allá en la salida a Mateo, en la salida a Mateo. Ya estaremos transmitiendo desde ese lugar, eso queda frente al campo de Parada Marta. Bueno, ya estaremos transmitiendo desde ese lugar. Bueno, te contaba Pablo, que en ese tiempo, este...